Aquí estamos, gracias a Dios, otro día más, haciendo este techo, granizo actual que acaba de caer hace dos días. Gracias a Dios, vino el trabajito. Aquí andamos con los muchachos. Mucho trabajo. Miren, estas son las señas del granizo. Ya cae el granizo. Aquí andamos en un lugarcito de Little M, pertenece a Dallas. Están los muchachos, están los muchachos. Vamos a comenzar esta casita. Terminamos un par de horas. Saluditos, saluditos. Vamos a hacer unas alitas, te va a tocar, ya te vi. Las alitas. Salitas, de la derecha. Aquí va el proceso. Bendiciones, bendiciones, youtuberos, que Dios los bendiga.